Tiempo imperfecto en español Tiempo imperfecto En español hay solo tres verbos irregulares. Este es el video número uno. In perfect tense, there are only three irregular verbs in Spanish, and this is video number one. Ir, to go. Yo iba. Tú ibas. Él, ella, usted iba. Nosotros, nosotras, íbamos. Vosotros, vosotras, ibais. Ellos, ellas, ustedes iban. Yo iba a la montaña los fines de semana. Ser. Yo era. Tú eras. Él, ella, usted era. Nosotros, nosotras, éramos. Vosotros, vosotras, erais. Ellos, ellas, ustedes eran. Ellos eran. Ellos eran mis amigos de infancia. Ver, to see. Yo veía. Tú veías. Él, ella, usted veía. Nosotros, nosotras veíamos. Vosotros, vosotras veíais. Ellos, ellas, ustedes veían. Él veía. Él veía la luna con su telescopio cada noche. Este es el círculo de verbos en tiempo imperfecto. Recordemos que solo hay tres verbos irregulares en este tiempo en español, que son el verbo ir, el verbo ser y el verbo ver. Bueno, esa es la parte inferior del círculo de verbos y recuerden que el espacio que tenemos en blanco se puede utilizar con esos verbos que son un poco difíciles de aprender o de memorizar. La conjugación de los verbos en español.